Ay, ay, ay. Así pasa, mi querido, cuando uno es un tigre en la experiencia sexual, ¿no? Es bien complicado satisfacer a una mujer, pero pocos podemos, pe, señores. Entonces yo un día le voy a explicar el proceso, ¿no? Que es bastante difícil, ¿no? Hay que manejarlo así con mucho cuidado, con delicadeza, ¿no? También un poco de brutalidad, fuerza bruta, no sé, claro. Ay, cara duro, de verdad, yo soy tu hincha, causa. ¿Cómo se agretara la chica, no? Claro, pe, que puede, pues. Y el que no te aplauda, pe, si o no, claro. Oye, pa' qué, hay que saber reconocerse. ¿Quién lo diría con ese cacharro, causa? Ay, yo pensaba que era FitiClean, no se ha sorprendido a todos, pe. Está bien, pe, si la naturaleza te ha tratado tan mal, mira, con esas caras, todo riquitico, además sonso, pe. Oye, ¿qué? Oye, ¿cómo vas a partidarte, sonso, tú? Si tenés más burro, no se va a más. ¿Qué te pasa? ¿Quién dice que yo soy burro? Ah, hola, la. ¿Qué te pasa? Oye, te voy a meter tu queche, ya. Ay, si se pica, pe. No, no se haga mal, pe, no me voy a hacer, güey, la madre. Así se estupen, es como el arroz, pe, que la olla crece, pe, causa. ¿Qué quieres tú? Oye, pero di la firme, pe, causa, ahora sí, a déjate vainas. Y dinos cuánto le pagaste a la hembrita para que grite como ha gritado, pe. Claro, no, no, espera, 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 en serio, en serio, pe. A la firme, a la firme, le pagué diez mangos menos que a tu vieja. ¡Ah, ja, ja, ja! No, pe, yo, está, es una bromita, pe, yo, está, es una bromita, que está partidando, pe, causa. No sean envidiosos, más bien aprendan. Un día yo vengo, soy una enciclopedia, les explico los trucos necesarios, pe, causa. ¿Para qué? Mira, ¿para qué es la envidia, pensé o no? Oye, caradura, ¿tú crees que yo puedo llegar así a un nivel así, como tú, pe, no? Poco difícil, nene, no, porque tú podrías traer el sexo por la parte cochina. ¡Ja, ja, ja! No, nene, es un chistecito, pe. Oye, ¿tú, pe, a los chicos cómo les he hecho gozar? Claro, sí, seguro, nene. Oye, ¿saben qué? Ya me cansé de escuchar tanta estupidez. ¿Isten, chiste, 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 chiste? No, 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 no. Ahí disfruta su sexo. Oye, si es, precoces, vaya, no mas, oye, bien envidiosos son. Oye, nene, ¿has visto que cuando Pantro chupa, tiene una cara es baboso con mi madre, no, oye? Se le quita todo lo malo. Esto cierra la boca, ¿no? Claro, pe. Oye, causita, ¿cómo está? ¿Habó a tu maestro? Ya, pe. Oye, ¿y, vas a contar o no? Te voy a contar, pero hay algo más importante ahora Tenemos que ir a dormir Porque mañana nos levantamos temprano, causa ¿Qué? ¿Para qué? Una nueva chamba que se me ha ocurrido Bueno, así nos va a sacar de millos a ti y a mí para siempre ¡Pero eso quiera! ¡Claro! ¡Vamos! ¡Vamos a la área!